Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios, hubieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar, 20 en Guanajuato, 22 por ciento. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. No ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. Pero con esta paciencia, esta violencia, algo no está fallando. Ah, claro, lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal.